Hola, mi nombre es Laura Cáceres, estudiante de sexto semestre de Administración Turística y Hotelera. En esta oportunidad quiero contarles que estaré realizando mis prácticas académicas en Tarragona, España, en un camping llamado Playa Montroy. Ahí me estaré desempeñando en el área de recepción y reserva. Además, quiero contarles que tengo muchas expectativas en esta nueva experiencia. Espero poder aplicar todo lo aprendido durante mi proceso académico. Conocer nuevas cosas, aprender sobre esta cultura y fortalecer mis conocimientos. Invito a todos los estudiantes de la FES a animarse a realizar sus prácticas académicas en el exterior para seguir formándose como futuros profesionales y mire el cambio.